¡Ah! Ya digamos, señor, hubiera la peripecia que tuvo que pasar, jefe, le dije al de la burra, me bajas ahí en la esquina y yo, acá, ¡baja! ¡Baja! No, no venías en burra. La verdad, sí, como ocho cuadras me dejó ahí atrás, lo bueno es que ahí atrás de un vato y me dijo, te voy a reír, te decimos, ya, me viene. No, tú no sabes este diseño tan exclusivo que tienes aquí en tu camisa, o sea, es una camisa exclusiva francesa. Imagínese. No, 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 no. Ever Sánchez. No, 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 inglesa, inglesa, porque esta tela de cuadritos que tiene cuadritos como cafecitos y negros, es un diseñador que se llama Burberry. ¿Cómo, cómo se llama? Se llama Burberry. Ah, yo la compré en el tiang y se decía Blueberry. No, 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 ¿cómo que Blueberry? Ah, si decía ahí en el tiang y la compré. Ese es el, para mandar mensajes de WhatsApp. Ah, no, ese es Blackberry, ¿no? Ah, no, ah, ¿sabes? ¡Qué loco! Bueno. ¡Qué bárbaro! El vato del tiang y me dijo, este es de la nave, va a estar bien perrena y marca Blueberry, me dijo. No, esto, esto es Burberry. ¡Eso! Yo tengo un abrigo. Guaya. Que todavía lo tengo, hace como, lo compré en Londres. Pues sí, esquina con qué. Aquí en la calle Londres. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La nueva, ¿no? Oye, pero la camisa, olvídate. ¿Por qué no me llevo chambeando? Esto es Burberry. You know what they say, es Burberry. Elegante el vato. Una bolsa, una bolsa con este, querido amigo, una bolsa con este diseño cuesta mil dólares. Dijo Don Francisco, mil dólares. Ah, no, es otra. Mil dólares, ¿cuesta una bolsa de mujer chiquita? Así. ¿Así? ¿Cómo? ¿Así? Ah, bueno. No, eso es una 45. Ay, no. No, pero, espérate, jefe, ya la anda regando ya. Bueno, pero, en fin, el caso es que yo no llego a tanto, jefe. Ahí llegamos al tianguis por ella nomás. Muy impresionante, nos dejaste con los ojos. Ahora sí vengo pegando, pero con todo, la neta, que ahora sí me agarro una morrita, jefe, ahora sí. No, 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 ellas te agarran a ti. No, ahí sí ya está difícil porque ya no... Pero de la... Ando cobrando, la neta, ahí sí. Te agarra una morrita, te agarra, pero, espérate. ¿Cómo te ha ido allá en los ejidos que te la llevas? ¿Cuáles ejidos? Yo ni conozco el valle, la neta. No, en el Algodones. Ah, fuimos a Algodones, ahí estamos chambeando con unas morritas bien sabrosas. Mira la cantidad de morritas que... Pero bueno, eso ya es otro... Si quieren ir, luego los invito, yo no pago porque... En Algodones. No, y luego andamos en San Luis, ya fuimos a Sonorita, ya fuimos a Ensenada, ya fuimos a Tecat. Me ando paseando bien sabroso, jefe, la neta. No, 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 pero quiero saber exactamente los detalles, lo que sucede en esas noches candentes. No, no le puedo contar tanto. Íntimas. No, pero... En esas noches de calor humano. Un día de estos... De intercambio de fluidos. No, espérate, de fluidos todavía. Hació más acá específico, jefe, no. No, 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 fluidos del carro, como... Como del radiador. Eso sí, cada vez que vamos traemos una rulita, una... Este camionetita que le decimos la Bartolita, entonces anda bien mal de la transmisión. Entonces son tres litros de aceite por cada diez kilómetros. Y de... Y... Pero el que anda malo del mofle... No, ese... Un vato que le dicen el Michel. El Raúl. Ah, el Raúl, Simón. El Raúls. El Raúls. El Raúls. Anda malo del mofle. Hablando de malos, ¿por qué no le hemos mandado saludos al Saico? Saludos muy especiales al Saico, que anda malo del cigüeñal. Sí. Creo que le anda fallando la tapajunta del trifoco, anda malo de la varilla del chispero, anda malo también creo que de la... ¿Cómo se llama esa onda? De la piroqueta. No. Ah, el retón también. No, en los carros, en los carros, la estructura, ¿cómo se llama? El chasis. El chasis. Le anda fallando el chasis. No, le accidentaron el chasis. Creo que trae el chafis todo de todo lado. El chafis. El chafis, ¿por qué chafa? Por eso, en fin. Señores, usted sigue viendo tres gruperos, aquí la vamos a pasar bien chido. Esa rola yo me la sé, es la que van a tocar. Posiblemente, posiblemente este programa algún día pase al aire. Y si no, pues también. Posiblemente. Y si no, pues sea que... Pero, y si no, pues ya que... ¿En dónde? ¿En internet? Ay, pero, pero, que hable el turi, nunca ha hablado. ¿En dónde va a pasar? En internet. Es lo que echamos. Esto es Televisa Mexicali, nosotros somos... Tres Gruperos.